hoy presentamos una historia con moraleja para la vida empresarial. Concéntrate. Un joven de la tribu llega con el anciano y le dice, no participaré más en el grupo. El anciano responde, ¿Pero por qué? El joven le dice, veo a mi hermana que habla mal de otra. Un grupito que vive hablando y no apoya. Personas que durante la danza pareciera que tratan de lucirse en lugar de mirar el árbol y tantas otras cosas malas que veo. El anciano le responde, muy bien, pero antes de irte, quiero que me hagas un favor. Toma un vaso lleno de agua y da tres vueltas en el círculo sin derramar una sola gota de agua en el suelo. Después de eso, puedes salirte del grupo. Y el joven pensó, es muy fácil. Y dio las tres vueltas como le pidió el anciano, y cuando terminó dijo, listo. Y el anciano preguntó, ¿Cuando estabas dando vueltas, viste algún otro hermano hablar mal de otro? La respuesta fue, no. ¿Viste a los danzantes que jarse entre sí? No. ¿Viste alguien que no estuviera apoyando la causa? No. ¿Sabes por qué? Estabas concentrado en el paso para no tirar el agua. Lo mismo es en nuestro grupo y en la vida. Cuando nuestro enfoque sea nuestros pasos, nuestro rezo y nuestra evolución, no tendremos tiempo de ver los errores de los demás. Quien sale de un círculo por causa de otro, nunca entró a danzar, a sanar, a rezar, a orar por la humanidad. Quien se fije en los demás, nunca entró con el fin de honrar a sus ancestros. Nunca entró para su propia evolución, de encontrar en la danza, su verdadero espíritu, de servir a la comunidad. Libérate del prejuicio, de la opinión de los demás, de fijarse en los demás. Sana, y sigue danzando.